Por fin, por fin, por fin tenemos los personajes de Dragon Ball GT en Dragon Ball Sparking 0 Y me he reservado el ver el trailer hasta ahora con vosotros porque yo os aprecio y os quiero Así que chavales, bienvenidos porque es que no voy a hacer más introducción porque es que estoy impaciente por ver el trailer Y ya luego lo analizamos y que quedaros hasta el final ya lo de siempre ya sabéis Así que chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ujimero ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar al pedazo de trailer de Dragon Ball Sparking 0 Donde nos van a enseñar todos los personajes de GT que van a estar en el juego Me cago en la putallera ahora, joder Estoy muy acelerado, lo siento Así que, es que no me voy a demorar nada más Vamos a la escena de reaccionando porque no me puedo aguantar más Lo siento y aquí lo tengo, lo tengo en japonés Como se tiene que escuchar la voz del Goku No en inglés En Goku, en inglés, no En japonés o en español O en latino, que el latino también mola bastante Que Mario Castañeda lo dobla, que te cagas Increíble Así que chavales Uno, dos, tres Disfrutemos de Dragon Ball GT En Sparking 0 Luego vamos a comentar unas cosillas que respecto a esto me alegra Y hemos ganado los jugadores Pero bueno, lo comentamos luego Vamos a verlo Un real en Guinea Sparking Jetongs ¿Vale? Que guapo, tío Y Pan Hay algunos, o sea, me he poileado obviamente de cosas, pero hay algunos que no he visto Goku GT de Super Saiyan Estarán todas las formas, ¿no? Guapardo Está que guapo que estuviera en grande Baby Vegeta GT Goku Super Saiyan No pasa por Super Saiyan 2 Directamente Super Saiyan 3 Guapardo Guapardo Guapardisimo Guapardisimo No, 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 no. Un gran fuego, un poco poco, lo que te cobro Y no lo que te pade, pero te vuelves a caer en el cielo Increíble Uff, déjete ¿Qué es la transformación? ¡M.O.O.O.O! O.O.O.O! Uff, déjete Eeeeh Guapardo 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 ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Es que... Es la transformación de Super Saiyan 4 Es el diseño más espectacular, tío ¡Qué guapo, tío! Con baby Gran mono Era el Kamehameha por 10 ¡Esto no lo había visto! ¡Uuuh! ¡Una estrella! Con sus dos fases Omega Shenron El puño del Drac ¡Oh, qué guapo, tío! Como en la puta serie Vegetta Super Saiyan 4 ¿Sabía lo de Vegetta y lo del Goku? Por favor ¡Gogeta! Tiene que estar Sí 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 Quiero verlo, esto no lo he visto ¡Fusion! ¡Qué guapo! ¡Gracias! ¡Ay, déjame! ¡Esto no lo que vas a hacer! ¡No lo voy! No loング Bien, te deja Bien lo que me viro Es que es Trミー Y lo peor es que todavía quedan personajes Momento, momento, momento Espérate, espérate, espérate ¿No os parece muy raro Que quede un hueco entre Gogeta, que coño, entre Gogeta Y el otro Gogeta Super Saiyan, Dios Azul Hay un hueco aquí que ¿Qué coño es esto? O sea, sé que queda Cosas por presentar Ese hueco O sea, aquí va un Goku O un Gogeta, seguro, porque O sea, a lo mejor, o no A lo mejor está aleatorio Aunque estén en equipo de muchos Goku juntos Pero a saber, o sea, guapísimo O sea, sé que GT Ha sido criticado que te cagas Que no es una serie que Este muy bien estructurada, pero el diseño Los personajes Y los Super Saiyan 4, es que es lo mejor O sea, es lo mejor De GT Me flipa el Super Saiyan 4 El cómo lo han hecho Cómo se ve, tío Cómo se ve, me veía Inflasco la miniatura O sea, cuando me pongo A hacer la miniatura Lo siento, Super Saiyan No sé si pone Ya lo veréis luego Pero no sé si pone A Goku Super Saiyan 4 O a Gogeta Super Saiyan 4 Es que, oh, Dios O pone a Goku Super Saiyan 4 Y ya veré cómo haga la miniatura Pero, buah Es que, ¿qué analizamos de aquí? O sea, nos podemos ir para atrás Eh, aquí tiene un ataque con Giru Que esto no lo he visto Estaba ahí a tan velocidad Pero vamos Ahí poco a poco Vamos a analizar un poquito O sea, no se va a extender mucho más el vídeo Pero vemos a Goku GT Que está guapardo Luego tenemos a Pan también Que, o sea Están muy bien hechos los personajes O sea, no tiene otra No tiene otra Es guapardo Luego tenemos también A Goku GT Super Saiyan Se ve guapardo Parece O sea, el diseño va a ser muy cercano Cuando saquen el Goku de Dragon Ball Daima Que eso va a ir con DLC Segurísimo O no O quién sabe Ya veremos Eh, uy Es pecaro A lo mejor el de Daima Pero no Es que yo creo que Daima va a venir en DLC Creo Si me callan la boca Mejor todavía Bandai está haciendo las cosas espectacular No han sacado al final Que otra cosa de las que quería hablaros No han sacado al final Los personajes de GTA en un DLC O sea Chapo Chapo Tenemos un plantel de personajes Que da Gustirrinin Ah, uno que sí falta Ahora que me doy cuenta Que no ha salido Es Super 17 Eh, Super 17 No ha salido Y Super 17 Creo que sí estaba En el Budokete Kaichi 3 Bueno Pero bueno No han sacado bastantes personajes de GT Eh, luego de este Goku Obviamente Tenemos a Buah Esto increíble Baby Vegetta de GT Con todas sus fases Esto me parece increíble Luego Goku GT Super Saiyan 3 Increíble O sea Increíble Eh, luego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos por aquí Super Baby 1 GT Esta es la primera transformación de Baby Y, eh, luego tenemos Eh, Super Baby 2 GT Que bueno Aquí, si lo pillo en condiciones Aquí lo pillo ya en condiciones Es increíble O sea Eh, se ve Perfecto Espectacular También tenemos la forma de Gran Mono Que me parece La repera Eh, también tenemos a Upp de GT Me parece increíble Que esté Upp también de GT O sea Nos han dado bastantes personajes Que también va a estar con su transformación Que, ¿cómo lo han llamado aquí? A ver Un momentito Mahup No me acuerdo si era Ubup O Mahup No me acuerdo exactamente Pero bueno Guay que tenga hasta su transformación Eh, y luego ya aquí pues Esto Esto es Historia Esto es cine Eso es cine Qué guapo Qué Buah Buah Ojalá le metan la skin de Super Dragon Ball Heroes La del Goku Ya sabéis Con ese traje y tal Pero Yo me conformo ya con esto O sea ¿Qué me estás contando? Es que el diseño, tío El diseño Es Perfecto O sea No se han equivocado en nada O sea Está increíble El Super Saiyan 4, tío Es Perfecto Es que no tengo más palabras para describirlo O sea Está guapísimo Eh Luego Bueno A ver si es que está una locura Vamos a seguir avanzando Obviamente vamos a tener Estranado Aquí tenemos a El mono Eh Baby Eh Bueno Baby mono Está muy guapo también Con A mí me gustaría, tío Aunque Creo que eso Pues no lo van a sacar Pero que pusieran Al Goku Transformado en mono Pero en modo no Super Saiyan Con este color de pelo también Pero eso No creo que lo meta Ya con baby Creo que tenemos suficiente Y está muy guapo Está increíble Veremos a ver lo chetado que está Pero bueno Esto Esta imagen Tío Esta imagen Que es Que Que viene Está hecho el juego Queda nada Queda un mes Chavales Queda un puto mes Para jugar Para jugar Esto Y luego Esto no lo había visto O sea Había visto a baby Había visto A los Super Saiyan 4 Y que estaba Goku pequeño De GT Eso es lo único que había visto Porque al final Viniendo para acá Pues me ha aparecido 1500 millones de cosas Porque esto lo estaba deseando El mundo entero Pero lo que no había visto Era Que estaba Shishinron Una estrella Yo lo llamo una estrella Por eso Me había escuchado decirle Eh Es una estrella Así que Esto Está increíble Que esté este también Tío Y es más Lo guapo Es que va a tener Las dos fases En el que no se ha tragado Las bolas del dragón todavía Y en las que si se la ha tragado Y está Super Shishinron Eh Omega Shishinron Perdona Así que Increíble Y obviamente Esto también me lo había comido La verdad Eh Vegetta de GT Otra locura Otra locura Que no tiene sentido Está guapísimo Ahora Ahora sí Ahora sí Esto debería de estar No lo había visto Lo he visto con vosotros Inreal Pero Madre Muy hermoso Que captura Hemos pillado Que precioso Que bonito eres Eres increíble Que Oh Dios Buah Este gogeta Es que es precioso Es que es precioso Sé que La fusión La Bueno La danza de la fusión No es la fusión Más fuerte Que la más fuerte Es la de Bellito Pero Me suda los huevos Este gogeta Está increíble Diseño Que te cagas O sea Es que no tiene sentido Mirad que guapo Que cosa Que Te comía los morros Guapo Así de claro Y una cosa que sí me ha sorprendido Es que al final Le falta que tenga Como la ropa Casi que entera rota Pero en el final De GT Lanzaba La Genkidama Finales a Goku Que Bueno Que lanzaba una Genkidama Estando muerto Prácticamente Pero bueno Está bastante guapo Y Ha habido un detalle aquí Voy a bajar la voz Porque si no se va a escuchar A topazo Que si Lo notáis Cuando tira la Genkidama Se la lleva para arriba Igual Es que tío Lo de los detalles Lo de los detalles En este juego Es increíble Porque al final Pues Si iba la Genkidama Para arriba Arrastraba todo el suelo Si iba así para arriba Han puesto ese detallito En el ataque final Me sirve Me sirve Así que nada chavales Aquí tenéis el vídeo De reaccionando A este Último Penúltimo Creo que faltan Uno o dos trailers más Así que Buah Le vamos a dar muchísima caña A este partinero Dejadme por los comentarios Que os han parecido A los personajes de GT Cuál os ha gustado más Cuál os ha gustado menos O cuál Os ha faltado Porque por ejemplo A mí Me ha faltado Super 17 El 4 estrellas Que es el dragón dorado Y a lo mejor No sé El general El Rildo Algunos de esos También me hubiera gustado Que lo hubieran metido Pero bueno A lo mejor Más adelante En DLG O lo que sea Los meterán Pero yo por ahora Con lo que han sacado de GT Es lo mínimo que pedía Los Super Saiyan 4 Así que ya podemos estar felices Tirar petardos en la calle Bueno No tirar petardos en la calle Que si no Los perros se asustan Así que chavales Nos vemos en el próximo vídeo Short o directito Porque como sabéis Esto ya está en la sopa De vuestra abuela Adiós